En cambio, desde la administración se ha visto un cambio muy lento. Obviamente se han ido incorporando nuevas formas de trabajar, nuevos procedimientos en cuanto a lo que es administrativo, lo que es para contrataciones de obras y demás. Pero ha sido todo muy paulatino. Nosotros de acá, de la seccional La Pampa, por ahí no hemos visto mucho el cambio que se ha dado, a no ser, bueno, por nosotros tuvimos el cambio de jefe distrito. Se sabe, ¿no? ¿Quién va a estar ahora al frente? Nosotros no sabemos, en realidad nos hemos enterado por ahí por los medios de comunicación diarios que ha salido y por rumores internos dentro de la repartición, pero oficialmente todavía no ha llegado nada y tampoco hay ningún nombre oficial hasta ahora que nosotros conozcamos quién va a ser el que va a ocupar ese cargo, que hoy por hoy es bastante importante por todo el desafío que tiene adelante en cuanto a dar transitibilidad a las rutas y, bueno, seguridad al usuario, que pueda circular normalmente y sin afectar su rutina diaria, que es lo que está pasando ahora. ¿Por qué salió de su cargo el anterior jefe, no? Nosotros desconocemos el motivo, la verdad que nos tomó por sorpresa. Uno, no te puedo decir porque viendo, digamos, no se encuentra un motivo, porque sí, obviamente, los trabajos han sido lentos, pero de acá desde la repartición, desde el distrito La Pampa, con la ayuda de los demás distritos, se ha puesto todo, digamos, para salir de estas situaciones adversas. Contabas que el alteo de la ruta 35, ¿en qué situación está? Sí, sí, preocupación hay, siempre hubo y siempre la hay, aunque las rutas estén transitables, siempre hay algo que mejorar. Sí, el alteo de la ruta 35, me comentaban mis compañeros que están llegando al otro lado hoy, obviamente prevé hacer una base que sea estable, además de la colocación de barandas y demás, el señalamiento que viene después, una vez que terminen, para que quede seguro, porque obviamente, acompañándolo con barandas metálicas que se colocarán y el señalamiento va a ayudar también a que puedan transitar más seguro. ¿En la ruta 5, cuál es la situación? Y en la ruta 5 está trabajando la empresa, porque ese es un tramo que está concesionado, así que está trabajando una empresa, justamente nosotros hoy estuvimos ahí y están también, creo que hay 3 camiones volcadores que están volcando material, por lo que nosotros pudimos hablar ahí con la empresa, para la semana que viene estarían ya dándole suelo, digamos, al tramito que está cortado. Me contabas recién que están viniendo máquinas, incluso de otras vialidades, de otras provincias. Sí, sí, porque nosotros con la maquinaria que tenemos acá no lo podríamos haber hecho, así que hay compañeros y maquinarias de diferentes provincias como el Río Negro, Chubut, Bahía Blanca, Santiago del Estero, Mendoza, que han enviado ellos o máquinas, o máquinas con operarios para que nos den una mano, y provincias como Neuquén que han enviado caños para alcantarillas que nosotros no teníamos en esto porque se nos ha agotado un montón de cosas, así que por ahí hay veces que por ahí uno escucha las críticas que se hacen hacia los trabajadores que en realidad escapan, digamos, a las decisiones de las personas que toman decisiones. Digamos, hay compañeros que si vos lo pensás bien, hay compañeros que ven 8 días al mes a sus hijos porque trabajan de lunes a viernes afuera. A sus hijos, lo que sea, se han perdido días de cumpleaños, días del padre, primer inicio de colegio, que para cualquier padre es importante. ¡Gracias!